Vamos a conocer ahora cuáles son las farmacias, las que están de turno en la ciudad de Luján. En este caso lo hacen farmacia Negri, cita el Mitre 171, Erner, con ubicación en San Martín 1802, también farmacia de la Terminal, que tiene dirección el 9 de julio 660. En Jauregui, de turno, farmacia Flandes, ubicada en la avenida Flandes 599.